La libertad La libertad Te castigan hacer deberes, te castigan por no hacerlos, te castigan por hablar fuerte y te premian si te callas y asienten. En un mundo de alelamiento el maestro enseña a no ser sin competir, a no entender sin repetir, a sentir sin poder vivir, a comprender sin poder ver. A comprender sin poder ver. El mundo está girado. El mundo está girado. El mundo está al revés. El mundo está girado. 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 Gracias por ver el video